Las astronautas Jessica Mayer y Christina Koch hicieron historia este viernes con el primer paseo espacial íntegramente femenino. Se trata de todo un hito en la historia de la NASA y del mundo. Las dos mujeres reemplazaron un control de carga de baterías solares en la Estación Espacial Internacional. La caminata espacial se prolongó durante 7 horas y 17 minutos, durante las cuales las astronautas recibieron unas llamadas del presidente. El paseo pudo seguirse en directo por Internet. En el video en vivo se pudo ver a las astronautas Koch, ingeniera de profesión, y Mayer, bióloga. Trabajaban en el exterior de la nave mientras reparaban las baterías de la viga de vapor de la estación. Este hito en la historia de la exploración extraterrestre se produce mientras la NASA se prepara para enviar a la primera mujer a la Luna en el año 2024 dentro del programa Artemisa. En seis décadas y media de exploración espacial con tripulantes, 15 mujeres han participado en 221 de esos paseos orbitales, siempre acompañadas por hombres.